Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 4 Versos 32 al 37 La multitud de los que habían creído Tenía un solo corazón y una sola alma Todo lo poseían en común Y nadie consideraba suyo Nada de lo que tenía Con grandes muestras de poder Los apóstoles daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Y todos gozaban de gran extremación Entre el pueblo Ninguno pasaba necesidad Pues los que poseían terrenos o casas Los vendían Llevaban el dinero Y lo ponían a disposición de los apóstoles Y luego se distribuía Según lo que necesitaba cada uno José Levita Nacido en Chipre A quien los apóstoles llamaban Bernabé Que significa hábil para exhortar Tenía un campo Lo vendió Y puso el dinero A disposición de los apóstoles Palabra de Dios Te alabamos Señor